La riqueza de avifauna en el área del Estrecho de Gélez La riqueza de Gibraltar es extraordinaria y el avistamiento de aves va camino de convertirse en una de las actividades naturalistas más valoradas y practicadas por gran número de españoles y extranjeros. Estas características han derivado en la protección de amplios espacios naturales, posibilidades laborales en turismo ornitológico y una saludable oferta de actividades de tiempo libre. La creación del parque de iniciación a la ornitología Orniparc en Complejo Medioambiental Huerta Grande en Pelayo, Algeciras, hace posible que el interesante mundo de las aves de nuestro entorno esté al alcance de todos. Ornipar es un centro de educación ambiental y de iniciación a la ornitología pensado para todas las edades pero en especial para escolares. Ornipar está ubicado aquí en Huerta Grande, en la pedanía de Algeciras, Pelayo, entre Algeciras y Tarifa y está junto al centro de visitantes que veis aquí, el punto de información de los dos parques, del Parque Natural del Estrecho y del Parque Natural de los Altos Locales. Ornipar ofrece estancias educativas programadas para todas las edades, supervisadas por monitores y organizadas en cuatro módulos de experiencia de hora y cuarto de duración. Comenzaremos nuestra visita con el recorrido por el centro de interpretación, un viaje multisensorial por el estrecho con dos propuestas, la de pasear por sus principales paisajes o la de acompañar a los viajeros en sus migraciones. Un viaje que excede las paredes del edificio y que se extiende por todo el espacio exterior con un nuevo periplo en el que la mitología y la botánica son las alzas que aderezan el camino. En el centro de visitantes lo que podemos ver es una exposición basada en dos grandes áreas. Una es las migraciones, que es uno de los valores que tenemos en el área del estrecho más importante. Todo el mundo piensa en migración automáticamente en aves, pero también hay que ver que hay otro tipo de especies que migran, como es el caso de los cetáceos, los cachalotes, en el tema de las tortugas marinas. Tenemos también el tema de insectos, el de toda la vida, el atún. El atún es clásico con las almadrabas que migran por el área del estrecho. Y también podríamos incluir no solamente las aves que van de África a Europa o de Europa a África, sino el tema de aves marinas. Todas las aves marinas también tienen migraciones en el estrecho que van del Atlántico al Mediterráneo y salen del Mediterráneo al Atlántico, con lo cual es un punto estratégico en el tema de migraciones. Y el otro área sería dedicada a los hábitats de los dos parques. Tenemos el del estrecho al sur de este punto de información y el de Alcornocales al norte de este punto de información. Con lo cual lo que se hace es una visión general de todos los hábitats que nos podemos encontrar dentro de este territorio. Se llaman canutos a las gargantas por la que discurren los arroyos permanentes y los bosques que allí se desarrollan. Las condiciones climatológicas especiales del estrecho hacen que en estas zonas altas predomine un ambiente húmedo. Uno de los aspectos o de los hábitats más importantes de esta zona es el tema de los canutos. Los canutos que necesitan muchísima humedad. Todo el mundo sabe que la humedad que hay en la zona esta del campo de Gibraltar, pegada al estrecho, es superior al resto. O sea, en el momento que nos salimos hacia Algeciras, La Línea o San Roque o incluso Tarifa, ya el territorio es más seco, mientras que justo aquí, en esta zona de Pelayo, hay una humedad durante todo el año. Eso es provocado por que está entre dos mares, el Levante y Poniente, con lo cual cuando hay viento viene siempre del mar y viene con humedad. Con lo cual, aunque llueve mucho, aparte tiene la rociada y humedad durante todo el año. Y los canutos, aquí viene una representación. ¿En qué consisten? Pues básicamente están rodeados por Alcornocal alrededor. Luego, muy pegados al río, porque es un arroyo, están los quejigos. En el medio estarían los alisos. Tanto los quejigos como los alisos son de hoja caduca, con lo cual, en invierno le permite que le dé el sol, mientras que en verano lo mantienen en sombra, con lo cual es como un invernadero. Y ha sido el refugio de toda la flora del terciario, de la época que esta zona era tropical. Y entonces encontramos el rhododendro, infinidad de especies de lechos, y es como un invernadero. Y eso es lo particular o único en este territorio como hábitat. Desde una metodología amena, didácticamente interactiva, con un entorno lleno de estímulos y originales posibilidades de aprendizaje sobre las aves, y la fascinante vida silvestre que las rodea, Ornipark ofrece la participación en experiencias didácticas motivadoras, y siempre adaptadas al tipo de participante que, en su conjunto, brindan un complejo acercamiento a la naturaleza de las aves, y a los conocimientos que justifican una relación equilibrada de desarrollo mutuo sostenible. Bueno, esta es la casa del naturalista, que hemos llamado. Como veis, esta es una casa, o hemos recreado, os he querido recrear, la casa de un naturalista. De hecho, el monitor les hace creer de que vive aquí, en esta casa, y le pide a los que asisten a que le echen una mano en distintas actividades de investigación. Según las edades, pues se profundiza más o menos, pero básicamente es conocer los distintos grupos faunísticos, pues sí, los invertebrados, las aves, los reptiles, los anfibios, y también el tema botánico. Entonces, lo que se busca es qué actitudes tienes que tener en el campo, pues de no gritar, cómo se toma nota, qué cosas tienes que observar o tener en el detalle para poder clasificar. Y al final, también se le trabaja el tema de, dentro de la clasificación, lo que serían las cadenas tróficas o pirámides alimenticias. Uno de los muchos objetivos de Ornipark, es favorecer la sensibilidad y comprensión, en pro del necesario equilibrio y respeto de nuestros entornos silvestres, su gran riqueza y su imprescindible conservación. Bueno, pues en el exterior de la Casa del Naturalista, como veis, tenemos todo plantado de vegetación relacionada con huertas o con casas. Tenemos esta zona de aquí para aromáticas, aquí tenéis el romero, la lavanda, y luego se ha plantado todo de especies que se han usado tradicionalmente, que nos han acompañado en las casas, como son la higuera, el algarrobo, el limonero, el naranjo, con lo cual son especies típicas de nuestras casas, pero al mismo tiempo que facilitan el que haya más especies de aves, porque todas dan algún tipo de fruto a lo largo del año. En el fondo también tenemos una huerta en la que a los niños se les enseñan distintas especies de cultivo. Dejamos atrás la cabaña y nos dirigimos hacia el Sendero de los Nidos, un recorrido por zona natural donde podremos encontrar los árboles y arbustos más representativos de los dos parques que nos rodean. Por nuestro paseo podremos encontrarnos el laurel más grande de Andalucía, que está catalogado en el libro de árboles singulares. Bueno, ahora estamos en el Bosque de los Nidos, este es otro taller. Una vez que hemos visto la casita del naturalisto, en este taller ya es un recorrido por una zona natural, no tan tropizada, en la cual están representados todos los árboles y arbustos que podemos encontrar tanto en el Parque Natural de los Alcornocales como en el del Estrecho, que tenemos al sur, y además los arbustos más representativos. También tenemos colocada una serie de cajas nidos para distintas especies de animales. Ahí tenemos la de las aves, aquí tenemos para murciélagos, dentro de las aves tenemos cajas para herrerillos, que tienen el agujero más pequeño o el carbonero un poco mayor. En el caso de los papamoscas, que son cajas abiertas, la de la parte frontal. Y luego en este sitio en particular, que tenemos estos asientos, según las edades, pues cuando son muy pequeños aquí se les cuenta un cuento que envuelve y recoge todo lo que en un bosque se cobija. Con los más mayores se hacen gincanas, que consisten en que tienen que hacer búsquedas de distintas cosas que les ponemos, pues por ejemplo tienen que localizar un quejigo o una caja nido de murciélago, en fin, es más divertido y que busquen las cosas y desarrollen en la observación. Ornipark pretende establecer una fácil e interesante intercomunicación con niños y adultos interesados en actuaciones de conservación y conocimiento de nuestro entorno natural en general y el patrimonio ornitológico en particular. Bueno, aquí tenemos la zona de compostaje, toda la materia orgánica de las podas que se van cortando se echan aquí y nos sirve para explicar cómo de modo natural se va creando un suelo que luego utilizamos para las macetas o para los palterres. También es el sitio donde se refugian los conejos, que tienen las madrigueras hechas, ratones y ratas de campo, y muchas especies de aves que vienen aquí a comer los gusanillos como el petirrojo, que forma parte del logotipo de Ornipark. Para dar a conocer el medio acuático, los responsables del parque han creado un humedal al que llaman la charca de las ranas y que forma parte del recorrido didáctico. Bueno, ahora estamos en la charca de las ranas, que hemos llamado, por supuesto que es para las ranas. Hemos hecho un humedal aquí pensado sobre todo para explicar lo que es el medio acuático. Los protagonistas son los anfibios, por supuesto, que es el grupo que ahora mismo a nivel mundial se encuentra en regresión y que necesita más conocimiento y más conservación por parte de todos. Y luego toda la cohorte que acompaña a estos anfibios, como son los invertebrados, en el que podemos encontrar los escarabajos acuáticos, como los ditiscos, infinidad de libélulas más adelante, cuando empiecen a reproducirse. Y luego tenemos todo de plantas típicas de las charcas, como son las eneas, algunos lirios, también tenemos las adelfas. Y como veréis allí al fondo, tenemos una garza de plástico en la que le hemos puesto una anilla de PVC con la idea de que hagan la lectura de la anilla a los chavales con los prismáticos. Y se le explica el fenómeno de las migraciones y por qué se anillan las aves, qué conocimiento sacamos con estos anillamientos en general.